Día 79, en cuenta regresiva, Don Quijote, por siempre. Antes de ir al resumen de mis notas de estudio sobre el Quijote, quiero extender un agradecimiento especial a todas aquellas personas que se van uniendo a la avanza caravana del Quijote. Queridos amigos y amigas del Quijote, ¡ustedes son geniales! Gracias Eric, Wilson, Raquel y Silvia. Con tu aporte somos co-creadores de esta maravillosa aventura. Como les he contado, en el 2012 inició el pensamiento creativo y la perspectiva de crear al Quijote como un personaje de diseño. Desde entonces me vi en el 2021. A la edad del Quijote, encarnándole. Y como destino irrenunciable, fue el mismo Quijote quien convocóme a su encuentro. Como ya vosotros sabéis. Vamos al resumen. Ay, una cosa más. Esta semana el estudio ha estado súper revelado. Y tiene que ver con que... El Quijote se anuncia a bombo y platillo por su propio autor y narrador como una obra que parodia los libros de caballerías. Es una forma muy útil y eficaz de despistar, dar pistas falsas. La literatura es una trampa para quienes no saben razonar. Y el Quijote es un libro que contiene más trampas que ninguna otra obra de la literatura universal. Y sigue, maestro. El Quijote es una crítica. No contra la realidad, sino contra los idealistas. Uno de los objetivos del Quijote es parodiar a los idealistas, los idealismos, y advertir a los idealistas que el idealismo conduce al fracaso. Porque el idealismo nos hace incompatibles con la realidad. La realidad no es idealista. ¿Cómo? Dijo don Antonio. ¿Gobernador ha sido Sancho? Sí. Respondió Sancho. Y de una ínsula llamada La Barataria. Diez días la goberné a pedir de boca. En ellos perdí el sosiego y aprendí a despreciar todos los gobiernos del mundo. Sali huyendo de ella. Caí en una cueva donde me tuve por muerto. De la cual salí vivo por milagro. Contó don Quijote. Por menudo, todo el suceso del gobierno de Sancho. Con que dio gran gusto a los oyentes. Levantados los manteles. Y tomando don Antonio por la mano a don Quijote. Se entró con él en un apartado aposento. En el cual no había otra cosa de adorno que una mesa. Al parecer de jaspe. Que sobre un pie de lo mismo. Se sostenía sobre la cual estaba puesta. Al modo de las cabezas. De los emperadores romanos. De los pechos arriba. Una que semejaba a ser de bronce. Paseóse don Antonio con don Quijote por todo el aposento. Rodeando muchas veces la mesa. Después de lo cual dijo. Ahora, señor don Quijote. Que estoy enterado. Que no nos oye. Y escucha alguno. Y está cerrada la puerta. Quiero contar a vuestra merced. Una de las más raras aventuras. O, por mejor decir. Novedades. Que imaginarse pueden. Con condición. Que lo que a vuestra merced dijere. Lo ha de depositar en los últimos retretes del secreto. Así os juro. Respondió don Quijote. Y aún. Le echaré una losa encima. Para más seguridad. Porque quiero que sepa vuestra merced. Señor don Antonio. Que ya sabía su nombre. Que está hablando con quien aunque tiene oídos para oír. No tiene lengua para hablar. Así que con seguridad. Puede vuestra merced trasladar lo que tiene en su pecho en el mío. Y hacer cuenta que lo ha arrojado en los abismos del silencio. Pero, en fe de esa promesa. Respondió don Antonio. Quiero poner a vuestra merced en admiración con lo que viene y oyere. Y darme a mí algún alivio de la pena que me causa no tener con quien comunicar mis secretos. Que no son para fiarse de todos. Suspenso estaba don Quijote. Esperando en qué habían de parar tantas prevenciones. En esto, tomándole la mano a don Antonio. Se la paseó por la cabeza de bronce. Y por toda la mesa. Y por el pie de jaspe. Sobre que se sostenía. Y luego dijo. Esta cabeza, señor don Quijote, ha sido hecha y fabricada por uno de los mayores encantadores hechiceros que ha tenido el mundo. Que creo era polaco de nación y discípulo del famoso escotillo. De quien tantas maravillas se cuentan. El cual estuvo aquí en mi casa. Y por precio de mil escudos que le di, labró esta cabeza. Que tiene propiedad y virtud de responder a cuantas cosas al oído le preguntaren. Guardó rumbos. Pintó caracteres. Observó astros. Miró puntos. Y finalmente. La sacó con la perfección que veremos mañana. Porque los viernes está muda. Y hoy, que lo es. Nos ha de hacer esperar hasta mañana. Que este tiempo podrá vuestra merced prevenirse de lo que querrá preguntar. Que, por experiencia, sé que dice la verdad en cuanto responde. Admirado quedó don Quijote de la virtud y propiedad de la cabeza. Y estuvo por no creer a don Antonio. Pero por ver cuán poco tiempo había para hacer la experiencia. No quiso decirle otra cosa. Sino que le agradecía el haberle descubierto tan gran secreto. Salieron del aposento. Cerró la puerta don Antonio con llave. Y fuéronse a la sala donde los demás caballeros estaban. En este tiempo les había contado Sancho. Todas las aventuras y sucesos que a su amo habían acontecido. En un lugar de la mancha. Con unsullado Señor. Con unsullado Señor. Con unsullado Señor. Con unsullado históricano. Con unsullado Señor. Con un gran hombre de amor. Con un gran hombre de amor. Nos contamos cuantan historia de un caballero español. Y haciendo libre y corría la tierra de ears. El sol azul. Don Quixote, Don Quixote